¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis, Política y Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio el presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, abogado Jimmy Salazar, y el doctor Aquiles Rigail, expresidente de la Federación de Abogados del Ecuador y asesor jurídico de esta universidad. Y más adelante en este programa también nos acompañará la doctora Ivonne Núñez, ex jueza, abogada en libre ejercicio, ponente del caso. Con ellos vamos a conversar en torno a la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el cuerpo colegiado ante la Corte Constitucional rechazando nueve artículos del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Cuáles son y cómo vulneran la labor de los abogados? A nivel nacional lo analizaremos de inmediato en este programa. Aquiles, Jimmy, bienvenidos. Gracias a usted por estar con nosotros, maestro. Con mucho gusto. Antes de iniciar, revisemos una nota periodística en torno al tema a tratar preparado por nuestro Departamento de Producción de Opinión y Noticias. Adelante. Nueve artículos inconstitucionales, nueve artículos que atentan contra la labor judicial, es la afirmación de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Efectivamente, los abogados a nivel nacional y en particular la provincia del Guaya, exigen a la Corte Constitucional que se expulse del ordenamiento jurídico nueve artículos que lesionan, que vulneran los derechos de los profesionales del derecho a nivel país. Algunos artículos del Código Orgánico de la Función Judicial serían una evidente vulneración de derechos de los abogados y de la ciudadanía en general. Nos solidarizamos 100% en su totalidad y en toda su integridad a la posición del Colegio de Abogados y de la Federación Nacional de Abogados en cuanto a rechazar estas absurdas restricciones a la libertad profesional. Afirman que si una norma atenta contra los derechos de los ciudadanos, debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. A más allá del perjuicio que se le da al profesional del derecho, también a la ciudadanía cuando sus casos quedan en la más absoluta indefensión, producto de que el abogado fue suspendido hasta por seis meses del ejercicio profesional. Estas disposiciones afectan el ejercicio de la profesión de los abogados, que tienen un papel protagónico en la administración de justicia. Es evidente que la intención de cuando se presentó el Código Orgánico de la Función Judicial en la que se incluyeron estas disposiciones que sancionaban a los abogados, la intención era tratar de regular un poco el ejercicio profesional, pero parece que el tema no fue correctamente puesto porque más bien se lo ha utilizado, al igual que se lo ha utilizado con algunos jueces, como un modo de acallar a los abogados. ¿Es así, Jimmy? Alberto, muy buenos días. Efectivamente, a raíz de que se aprueba la ley orgánica de la función judicial, en consulta, porque jamás se compartió, se socializó con los colegios de abogados, peor, con la Federación Nacional de Abogados, para dar nuestra opinión sobre un hecho tan puntual donde se lesionaba, donde se vulnera los derechos de los abogados y de los ciudadanos. Pero aquí se hizo en consulta y la Asamblea aprueba esta ley orgánica de la función judicial y solo se hace conocer cuando ya está aprobada. De hecho, inmediatamente los colegios procedieron a presentar sendas, demandas de inconstitucionalidad, al igual que la Federación Nacional de Abogados, pero hasta ahora no hemos tenido las respuestas. ¿En qué consistirían precisamente las objeciones a la ley de parte de los colegios de abogados? Bueno, hoy a través de esta demanda buscamos que la Corte Constitucional expulse del ordenamiento jurídico los artículos 118 y varios otros artículos que vulneran los derechos. Dígase, la Corte o el Tribunal Constitucional establece la no obligatoriedad de afiliarse a los colegios de abogados, pero, oh sorpresa, a través de la ley orgánica de la función judicial, se crea la obligatoriedad de afiliarse al foro de abogados, en flagrante contradicción de lo que establece el mismo Tribunal Constitucional a través de la resolución y lo que establece la norma constitucional, la no obligatoriedad de afiliarse. Entonces, hay este tipo de inconsistencias jurídicas que se dan en las sanciones a los abogados a nivel del país por el hecho de no haber sustentado jurídicamente una queja, por ponerle un ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones que se le deja libre albedrío al Consejo de la Judicatura para que le establezca una sanción hasta de tres salarios, pero no se dice en qué casos se le pondrá un salario, en qué casos dos, ni en qué casos tres, sino que le deja al arbitrio del Consejo de la Judicatura para que ellas establezcan cuándo ponen un salario, cuándo ponen dos y cuándo le ponen tres salarios mínimos a un profesional del derecho por el hecho de no haber, o porque el mismo Consejo de la Judicatura dijo que en la queja que se presentó no estaba sustentada. Claro. De esa manera, la suspensión del ejercicio profesional, eso es terrible. ¿Cómo puede el Consejo de la Judicatura, un ente administrativo, suspender del ejercicio profesional al profesional del derecho? Que no somos parte de la función judicial, que no trabajamos para el Consejo de la Judicatura. Es un hecho. Aquiles, dentro del proceso que hemos vivido los abogados de afiliación a los colegios de abogados y la ley de federación de abogados, ¿hasta qué punto se ha manejado una sancionabilidad externa a los colegios o a las federaciones en contra de los abogados? Bueno, mil gracias por la invitación y me complace muchísimo estar al lado de un jurista tan destacado y un dirigente realmente capaz de enfrentar siempre los problemas que afectan a nuestro gremio. Por eso digo, me complace estar en esta mesa de análisis. Yo fui un dirigente gremial muy activo. Cuando en el año 1973 un grupo de abogados jóvenes resolvimos participar en las elecciones para elegir al presidente y al directorio del Colegio de Abogados, pensamos en que podríamos buscar el concurso de un dignísimo maestro, profesor nuestro en la universidad, un orador y un parlamentario de Fuste, cuál es el doctor Nicolás Castro Benítez. Fuimos a su estudio y le propusimos la candidatura para la presidencia del Colegio de Abogados. También le presentamos una posibilidad que escoja como vicepresidente, no fue una imposición, por supuesto, sino una sugerencia, al abogado Jaime Roldó Aguilera, con quien compartíamos este deseo de que Nicolás sea nuestro representante. Y allí por ahí surgió también mi persona en algún puesto de directivo. Se ganó las elecciones. Inmediatamente se procedió a abrir un panorama muy, muy intenso de colaboración y de apertura académica que había estado un poco restringido. Se hicieron las revistas del Colegio de Abogados, empezaron a hacerse conferencias, seminarios, en fin, muchísimas cosas. A Nicolás Castro le sucedió Jaime Roldó Aguilera y luego yo sucedí a Jaime Roldó Aguilera como presidente del Colegio de Abogados. Y en todo el tiempo que estuvimos nosotros identificados con el gremio, era el Colegio de Abogados, era el tribunal de honor del Colegio de Abogados el que revisaba siempre las conductas y las inconductas de los abogados y de las abogadas y los llamaba a una audiencia y a una especie de trámite y procedimiento en el cual se respetaba el debido proceso, se respetaba el derecho de defensa y se presentaban las pruebas de cargo o de descargo. De tal manera que dentro del propio Colegio de Abogados, dentro de la propia institución, se conocían los casos en que los abogados podían estar involucrados en un abuso, en algún acto arbitrario, en algún ilícito o un perjuicio al cliente que fuera pues llevado con un dolo. Y el tribunal de honor a veces sancionaba efectivamente, luego de escuchar todo lo que se le presentaba, aplicaba sanciones al abogado que se lo encontraba pues evidentemente afectando al derecho. Ese es el antecedente histórico que por lo menos yo puedo reflejar. Y en los casos en los cuales había mal comportamiento ante el juez o ante el tribunal, ¿cómo recibía la noticia críminis el Colegio de Abogados? Bueno, el juez también podía quejarse de un abogado que lo había injuriado, lo había insultado, lo había agraviado de alguna forma dentro de un proceso y que era pues público. De tal manera que el Colegio de Abogados no hacía oídos sordos ni miraba por otro lado, sino que también a petición del juez que era abogado iniciábamos la tramitación correspondiente para establecer responsabilidades e incluso la graduación de las sanciones. Y en esto pues nosotros nunca tuvimos ninguna injerencia externa, además que los abogados teníamos un código, el código de ética Avellán Ferrés, que se lo respetaba profundamente y cualquier alteración al código de ética inmediatamente era ventilado a través del Colegio de Abogados que pasaba luego al Tribunal de Honor la audiencia. Yo más tarde fui también presidente del Tribunal de Honor y seguimos nosotros manteniendo en algunos colegios, con Angelita Albaño fui presidente del Tribunal de Honor, pues siempre se mantenía la estructura de la sanción, del conocimiento de la acusación o de la denuncia y la sanción correspondiente luego de agotar todas las instancias procedentes. Por eso es que la Federación de Abogados y el Colegio de Abogados tienen toda la razón legal y moral para impugnar estas normativas que afectan al abogado y bien lo ha dicho el presidente, que también a la propia ciudadanía, al propio cliente, porque lo dejan en indefensión y esto pues es un atentado contra un derecho. Claro, definitivamente. Jimmy, ¿cuál es el sustento jurídico local o internacional en el cual basan este control que quiere tener el Consejo de la Judicatura sobre el ejercicio libre del abogado? Sí, efectivamente le decía la Asamblea aprueba la ley orgánica de la función judicial y aquí se determina pues una serie de vulneraciones y se le da competencias inconstitucionales al Consejo de la Judicatura para que vaya más allá de lo que la Constitución taxativamente le establece. Es decir, la Constitución le establece al Consejo de la Judicatura facultades y competencias para que realice todo el aparataje administrativo de la función judicial. Hasta allí, pero en ninguno de las atribuciones y competencias le faculta para que sancione a los abogados en el libre ejercicio que no pertenecen a la función judicial, que no son empleados públicos, pero, insisto, esta ley le da estas competencias al Consejo de la Judicatura y desde allí, pues, desde el 2009 el Consejo de la Judicatura inicia este proceso de persecución a los abogados en el libre ejercicio sancionándolos y suspendiéndolos del ejercicio profesional hasta por seis meses cuando no han pagado la multa. Entonces, allí la demanda que hemos planteado como colegio, como Federación Nacional de Abogados del Ecuador, donde hemos explicado y sustentado de manera fehaciente ante la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de control constitucional, donde nos correspondía y donde nos corresponde llevar nuestras quejas en el ámbito constitucional para que los jueces, a través de un análisis y de las pruebas que nosotros hemos acompañado, revisen y terminen expulsando del ordenamiento jurídico estos artículos de la ley orgánica y la función judicial que vulneran los derechos de los ciudadanos y de los abogados en especial. Gracias, Jimmy. Es hora de hacer una primera pausa en mesa, análisis política y actualidad. Regresamos en breve. No se vayan. Continuamos con este tema en torno a la sancionabilidad y en torno a la regulación de los abogados en libre ejercicio por parte del Consejo de la Judicatura. Volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto al presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y del Colegio de Abogados del Guayas, el abogado Jimmy Salazar y el doctor Aquiles Riaíl, asesor jurídico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y conocido jurista de nuestro medio, analizando el código orgánico de la función judicial. Habíamos hablado en el bloque anterior sobre la fundamentación teórico-jurídica del haber incorporado a los abogados dentro de la ley orgánica de la función judicial y dentro de esto permitiéndole de que el Consejo de la Judicatura tenga una capacidad sancionatoria sobre los abogados en el libre ejercicio. Aquiles, dentro de su conocimiento como jurista, ¿esta ley tiene parangón con otros países? ¿Es una ley que deviene la costumbre? ¿Es una ley, en definitiva, con algún origen similar en alguna parte? Bueno, conozco algunas legislaciones al respecto. La Argentina, la costarricense, la colombiana, por las varias conferencias o seminarios que hemos tenido justamente con colegas. Tuvimos hace unos pocos años atrás un congreso iberoamericano de derecho administrativo y público en el que concurrieron, pues, abogados distinguidísimos y miembros de los colegios de abogados y de las federaciones de abogados de estos países. Hasta de Cuba vinieron. Y de Puerto Rico y de República Dominicana. Y justamente una de las cuestiones que se conversaba era, pues, qué injerencia tenía el Estado sobre las acciones de los colegios de abogados. Y la generalidad de ellos nos manifestaron que había plena autonomía administrativa y en cuanto a la actividad institucional de los colegios que en otras partes se llamaban no colegios, sino otro, no recuerdo exactamente cómo se denominaban, pero era el viviente o el similar de un colegio de abogados. Y jamás ellos me informaron o me informaron que no existía ninguna injerencia. A menos que, me dice, pues, el abogado cometiera un delito, pues, flagrante que asesinara a alguien, se lo encontrara o se lo acusara, en ese caso el colegio de abogados evidentemente no podía intervenir. Claro, estaba sujeto a la ley ordinaria. Pero en cuanto a la relación profesional, en cuanto a la vinculación profesional del abogado con la función judicial, no podía intervenir el Estado para sancionar o impedir de alguna manera en el caso que dice el presidente la suspensión de un abogado. ¿Qué dejaba? Reuelvo a repetir, es clarísimo, él lo mencionó muy claramente, dejaba en indefensión prácticamente al cliente al suspender a su abogado en la causa. En días pasados, pues, una abogada que trabaja con nosotros en la universidad, en el departamento jurídico, fue a hacer el uso de una defensa propia de la institución y por haberle hecho notar al administrador de justicia que una decisión era incorrecta y violaba un derecho, la jueza la amenazó, este caso se lo planteamos al señor presidente, la amenazó porque ella simplemente había hecho mención de que la jueza estaba equivocándose flagrantemente al disponer el embargo de toda una propiedad cuando la propiedad no era de la demandada, de la denuncia, sino de otras personas. Entonces, pues, una cosa así advertida por la abogada que trabaja en nuestro estudio y en nuestro despacho a la jueza, inmediatamente ella le dijo que la iba a hacer sancionar, que la iba a hacer suspender y multar por el hecho de haber hecho notar a la jueza su error gravísimo, su error de derecho, error inexcusable para usar esa palabra que está ya muy en pobre. Sería interesante plantearle la denuncia en contra de la señora jueza. Bueno, en ese sentido ya es otra cuestión, pero lo que sí digo es que es una cuestión de respeto a la institucionalidad, no es posible pues violentarla. El presidente ha dicho una cosa muy clara, muy clara, el Consejo Nacional de la Judicatura tiene atribuciones y competencias para la función judicial en cuanto a los que correspondan a esa función del Estado, pero ¿qué puede hacer con un organismo, con el gremio? Porque no son funcionarios judiciales. De hecho, los abogados están sujetos a la sancionabilidad actual del Consejo de la Judicatura. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, claro, ¿no? Dentro de la reforma planteada o dentro de la inconstitucionalidad demandada, ¿qué se pretende? Se pretende que se deje sin efecto estos artículos de la ley orgánica de la función judicial que vienen lesionando los derechos, porque aquí no se lesiona un derecho de los abogados, se lesionan varios derechos, se lesiona no a un abogado, se lesionan los derechos de miles de abogados a nivel país. Somos cerca de 80 mil abogados afiliados a los distintos colegios, a los 24 colegios de abogados del país. Como consecuencia, integran estos abogados la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Cerca de 80 mil profesionales del derecho que hoy están amparados bajo la ley de la Federación Nacional de Abogados, pero que, sin embargo, en esta ley inconstitucional le dan facultades, competencias al Consejo de la Audicatura y vienen pues arrogándose esas atribuciones, esa competencia de sancionar, de dejar a la sociedad en la indefensión. ¿Cuántos años que tiene de vigencia esta ley? Esta ley ya va por 8 o 9 años de vigencia y se han presentado y las demandas están en la Corte Constitucional desde hace qué tiempo. Desde el 2000 y sí, a ver, 2009 se presentó ya una demanda de inconstitucional 2010. ¿Y cuál fue el resultado? Aún no tenemos resolución. Después nosotros revisamos, nos adherimos a ella y cuando en vista de que no salían hemos presentado una nueva demanda que con ciertos artículos, incorporando ciertos artículos que no fueron demandados en la fase inicial como es el que el Consejo o que la Corte declare la inconstitucionalidad para que los abogados no tengan la obligatoriedad de irse a filiar al foro de abogados sino que se queden a libre albedrío y que ellos decidan quiénes le dan servicio, quiénes le dan beneficios y puedan irse a filiar o al foro o al colegio. ¿Existe la obligatoriedad para ejercicio de estar afiliado al foro? Hoy abogados que desde el 2009 haya salido y no se ha afiliado al foro no puede ejercer la profesión ¿Y los de antes de los de antes? Los de antes sí pueden ahí sacaron una resolución administrativa donde excluían a los abogados que habían que ya estábamos antes del 2009 Eso sí pueden ejercer Pero sin embargo para efectos de sanción sí todos estamos sujetos a las sanciones que pone el Consejo de la Judicatura Dentro de la estructura de la demanda doctor Rigail dentro de la estructura de la demanda ese silencio que viene ya ocho años ¿Hasta qué punto afecta a la aplicación de la justicia por un lado y a la aplicación de la normativa legal que tiene o que regula la Corte Constitucional? Bueno el silencio administrativo que es del artículo 28 de la ley de modernización del Estado no se aplica a la Corte Constitucional es otro organismo otra función otra competencia y otra jurisdicción así que no hay pues entonces cómo prácticamente forzar a la Corte Constitucional a que dentro de un plazo pues perentorio fatal resuelva este hecho por eso es que hizo bien la Federación Nacional de Abogados y el Colegio de Abogados en presentar una nueva acción de protección para que no se enerve ese procedimiento de reclamo de expulsión como lo dice el señor presidente de una norma que es atentatoria contra los abogados y también acaba de mencionarse lo del foro de abogados yo pues cuando yo soy abogado de los antiguos no voy a decir de los viejos de los antiguos no no tanto como yo digamos no usted peina unas cuantas canas pero por allí tiene unas hebras negras también yo las tengo completamente blancas en todo caso pues a mis ochenta años pues usted comprenderá que soy pues abogado con un viejo registro soy soy el número cuatrocientos registro muy antiguo a veces había abogados pues esto lo cuento un poco en sentido de humor que esperaban que se muera un abogado viejo para pedir pues el número de la matrícula del abogado que acaba de morirse y era entonces un abogado relativamente noble tenía pues la matrícula del colegio de abogados el número era cinco la seis la siete o la ocho así que bueno pero yo era cuatrocientos y de pronto me vi en el caso obligado de también recurrir para que inscribirme en el foro de abogados porque ya no servía ya no servía mi afiliación de tantos años al colegio de abogados así que yo tengo el carnet de matrícula del colegio de abogados y también tengo la del foro de abogados si no la presento hay jueces que no le permiten uno intervenir pero al no existir la obligatoriedad dándose la resolución que tomó la corte constitucional en algún momento no pueden obligarlo a uno están pervirtiendo la ley efectivamente pero siempre en las audiencias yo he ido a algunas últimamente la universidad tiene a veces acciones de protección que se presentan en su contra la administradora o el administrador de justicia lo primero que me dice es que presente la tarjeta la credencial del foro de abogados yo no hago incidente por ello porque no tiene sentido porque no quiero obstaculizar un trámite procesal un trámite judicial y lo entrego pero realmente yo el que debía entregar es el carnet del colegio de abogados o sea la credencial del colegio de abogados es la que yo presento normalmente con 400 es la que presento y definitivamente declarado en resistencia civil yo no me he afiliado al foro de abogados así que mi presencia en este momento en la entrevista podría ser un poco inclinada acaba de clase confeso autor de una víncula una lesión yo también no me he afiliado al foro de abogados en franca resistencia a esa ¿qué conocen ustedes por el libre ejercicio ambos de la cantidad de abogados que se han afiliado al foro ¿han respondido o no han respondido? lo que pasa es que las afiliaciones al foro si bien es verdad son obligatorias para los nuevos nuevos abogados y también en la fase inicial pidieron que todos vayan a registrarse se buscaba se buscaba por parte de el consejo de la judicatura tener un control exhaustivo minucioso de cada uno de los de los abogados ante la los pedidos ante las demandas de inconstitucionalidades terminaron cediendo cediendo y allí sacaron esta resolución que excluían a los abogados que habían estado inscritos en los colegios antes de pero en beneficios en servicios el profesional joven que sale y que va a afiliarse al foro no tiene porque este ente este ente que es prácticamente público solo inicia su capacitación para los empleados públicos más no extiende sus servicios sus beneficios es decir no hay actualización no hay reactualización ni fortalecimiento del conocimiento para los demás los colegas que están en el libre ejercicio profesional y que se afiliaron al foro lo que sí lo hace los colegios permanentemente actualizando conocimientos reactualizando el conocimiento fortaleciendo el conocimiento a través de seminarios talleres simposios permanente en cada 15 días tenemos seminarios con expositores del más alto nivel tanto nacionales como internacionales eso hace que los el gremio de profesionales del derecho los colegios de abogados se sigan nutriendo de los profesionales jóvenes que al no ver ninguna respuesta ninguna ayuda de este ente como es el foro de abogados van a afiliarse al colegio nosotros seguimos afiliando al colegio tenemos hoy día ya 16 mil 600 700 afiliados y cada día son nuevos nuevos colegas que desean pertenecer al colegio Aquiles ¿tú consideras pertinente la afiliación a los colegios de abogados? yo creo que sí ¿por qué razón vamos a excluir? primero que lo fundamental para mí lo esencial es fortalecer el gremio para darle justamente cohesión para darle potencia para darle posibilidad de respuesta frente a una situación que ofenda al gremio en ese sentido entonces por eso es que hay que fortalecer al colegio de abogados abrirles todos los caminos para que pueda pues ir creciendo en número y en cantidad y en calidad para que defienda los intereses de todo el gremio si nadie va a afiliarse al gremio entonces el gremio no tiene peso no tiene fuerza y cualquier organismo cualquier estado cualquiera que fuere cualquier gobierno o institución gobernadora va a abusar de los abogados porque no hay un gremio respetable fortalecido unido y cohesionado que lo defienda es por eso que nosotros seguimos insistiendo en que debe el abogado afiliarse al colegio de abogados para que el gremio llegue realmente a fortalecer de tal manera y que pese su voz y pese su presencia en todo cuanto pueda significar agresión ofensa o lesión al interés propio y del derecho del abogado gracias hacemos una breve pausa en mesa análisis política y actualidad y regresamos inmediatamente para continuar en el análisis de cómo se vulnera la labor profesional de los abogados en varios artículos del código orgánico de la función judicial se sumará a esta conversación la doctora Ivonne Núñez recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales nuestra página de facebook es UCSG TV y en twitter digite UCSG sub guión TV volvemos no sin antes agradecerle al doctor Aquiles Regueil por su presencia y sus palabras que nos acompañan gracias Aquiles muy gentil volvemos y suscríbete Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política y Actualidad para continuar analizando cómo se vulnera el desempeño de la actividad de los abogados a través de varios artículos del Código Orgánico de la Función Judicial y como lo anunciamos se suma a esta conversación la doctora Ivonne Núñez, ponente del caso en referencia, ex jueza y abogada en libre ejercicio que me parece la parte más bonita del ejercicio profesional de abogado de esta profesión el libre ejercicio profesional es hermoso cuando uno puede darle la satisfacción a su cliente de que se ha logrado triunfar en el caso. ¿Ustedes lo sienten así? Bueno, yo en lo personal siempre lo he sentido, a veces no veo tanto el valor económico por el cual uno es retribuida por haber ejercido el patrocinio de una causa específica sino saber que las verdades y las razones jurídicas y el conocimiento puesto en práctica es el que ha triunfado. Eso no tiene precio, eso es parte de la dignidad profesional saber que hemos sido formados justamente para eso, para hacer brillar primero las razones jurídicas y segundo, la verdad, creo que eso es lo más importante en el ejercicio profesional eso nos dignifica enormemente. ¿Cómo se siente en el ejercicio libre nuevamente, Ivonne? Yo muy satisfecha, realmente creo que soy una mujer valiente después de haber vivido algunas realidades concretas en la magistratura pero definitivamente yo ingresé a la magistratura teniendo 18 años de ejercicio profesional así que me fue muy sencillo, pero tengo algunos reparos respecto a la administración de justicia en toda su integridad. Pero eso es un tema de análisis para otra conversación y espero que me invite. Desde ahora estamos comprometidos. Ivonne, respecto a la demanda, para entrar en tema, respecto a la demanda ¿qué aspectos jurídicos ha considerado usted básicos para poder impugnar los artículos que se han impugnado? Bueno, en primer lugar hay que dejar establecido que el ejercicio de la profesión de la abogacía es uno de los ejercicios más dignificantes por cuanto está considerado como uno de los ejercicios de profesiones liberales porque el abogado encierra básicamente primero una labor altruista una labor de un significado muy relevante respecto a la formación académica y segundo, integra a la sociedad dentro de lo que es la convivencia armónica y la solución de conflictos consecuentemente cuando se enfrentan los tribunales hay la discrepancia permanente respecto a las posiciones bajo esa formación profesional, ética y científica del derecho, la profesión del abogado es la profesión más liberal la constitución de la república no sólo que garantiza el derecho al trabajo, sino que garantiza los derechos humanos y el ejercicio de toda profesión significa fundamentalmente el ejercicio al respeto del derecho humano al trabajo y el ejercicio de respeto al derecho humano en el trabajo al tener nosotros una constitución conocida ahora como una constitución eminentemente garantista la incorporación de este nuevo código orgánico de la función judicial respecto a reglar la profesión del abogado vulnera todas las garantías contenidas en la constitución en el artículo 66 y varias garantías y principios constitucionales como cuáles, primero el derecho al trabajo, segundo la tutela judicial efectiva, tercero genera también una vulneración permanente al debido proceso y también genera una vulneración permanente al derecho formal y material ¿por qué? porque la incorporación de artículos al código orgánico de la función judicial como el 118 por ejemplo, en el que no se le permite al abogado ejercer su derecho al debido proceso respecto a la sanción que se impone de manera unitaria por parte de la función judicial sin derecho a la defensa vulnera ese principio el principio rector de todo proceso judicial el principio contenido en la constitución que hace mención al artículo 76 que es el debido proceso además, el debido proceso está considerado como una de las garantías judiciales dentro de las convenciones de derechos humanos creo que es la vulneración más flagrante por parte del código orgánico de la función judicial y del órgano rector e impositor de la sanción que es, en este caso, el Consejo de la Judicatura Jimmy, ¿por qué se dice que no se considera el ejercicio del derecho a la defensa en la aplicación del artículo 118? es que el Consejo de la Judicatura no convoca a las partes para que presenten sus argumentos por qué motivos, razones y circunstancias sino que establece él, de manera uniforme, una sanción sin darle derecho a la parte afectada para que, en este caso, presente sus argumentos de descargo entonces, al dejarlo en indefensión está vulnerando un derecho garantizado en la constitución y que esto es una vulneración flagrante contra los abogados doctora, ¿estamos hablando de que este es un proceso de orden administrativo o es un proceso de orden judicial? termina siendo un proceso de orden judicial porque termina, después de que imponen las sanciones le dan al abogado un cierto tiempo para que pague y si no paga la sanción impuesta al libre albedrío del juzgador que va desde un salario básico unificado hasta tres salarios básicos unificados al abogado, al profesional del derecho se lo persigue a través de un juicio coactivo y si no paga se lo suspende el ejercicio profesional ¿Qué derecho tiene el abogado de impugnar esta sanción? El único espacio que existe es apelar la resolución sancionatoria que emana, en este caso, del órgano sancionador que es el Consejo de la Judicatura por ejemplo, un juez en una audiencia decide sancionar al abogado el abogado, el único espacio que tiene es el espacio de un procedimiento a través de una apelación ¿Ante quién? En este caso, ante la sala por decirlo, un juez de garantías penales de primera instancia sanciona a un abogado el abogado en ese momento presenta el recurso de apelación y un tribunal, en este caso de la Corte Provincial de Justicia de cualquiera de las provincias del país procede a conocer, convoca una audiencia pero por lo general por lo general, confirman la sanción y ahí termina sancionado ¿Pero ahí se está judicializado? En ese momento, sí pero existen casos, por ejemplo en que no necesariamente en plena audiencia se sanciona al abogado Ya Hay sanciones como, por ejemplo, estas El abogado ha dejado de patrocinar a un patrocinado porque el patrocinado ha buscado a otro abogado y el abogado no presenta un escrito donde hace o pone en conocimiento que ha dejado de patrocinar porque sencillamente la incorporación del otro profesional mediante un escrito ¿Es excluyente? Claro, lo excluye por no haber presentado la exclusión lo sanciona y el abogado no se entera ¿Quién lo sanciona? El Consejo El Consejo de la Judicatura y el argumento que utilizan es que se ha movilizado todo el aparato judicial lo cual ha implicado un gasto oneroso dice a la función judicial convocándolo al abogado ¿Cómo lo han convocado al abogado? Al abogado que ha sido excluido Ha sido convocado por correo electrónico y posiblemente ha sido convocado a través del casillero judicial Sin embargo por esas razones son sancionados los abogados ¿Cuándo también son sancionados los abogados? Por ejemplo son convocados a audiencia Las dos partes una de las partes pide la audiencia pero resulta que la otra parte no ha solicitado la audiencia solamente va a la parte interesada por no haber acudido a la audiencia es sancionado pero él no pidió la audiencia pidió la otra parte Son muchas de esas razones las que han llevado a la imposición de estas multas que en la mayoría de los casos llegan a los tres salarios básicos unificados es decir estamos hablando de más de 700 dólares de imposición de multas Dentro de la impugnación al artículo 148 Jimmy condena por daños y perjuicios cuando la mala fe o la temeridad resulten plenamente acreditadas etc. La parte será condenada al pago de daños y perjuicios Esta sentencia esta sanción ¿Quién la impone? Consejo de la Judicatura El Consejo de la Judicatura aparentemente del ámbito administrativo ¿Qué nos dicen ellos el día miércoles el día lunes en audiencia? Estadísticamente ahí tenemos 80 mil abogados y de los 80 mil abogados solo hemos sancionado a 200 y pico de abogados y por eso nosotros tenemos la facultad y la competencia para hacerlo y miren que hemos sancionado a pocos y la respuesta es tan evidente y lógica con que haya uno sancionado están vulnerando un derecho garantizado en la constitución para el libre ejercicio profesional aquí a través de este artículo donde se busca que haya el derecho de repetición es verdad sancionan aquí le ponen la sanción a una de las partes pero esta puede repetir contra el abogado que no tiene pues no es empleado público que el abogado lo único que está haciendo es patrocinando al ciudadano entonces allí hay una vulneración terrible el tema de el tema de la imposición de sanciones administrativas ¿cómo lo impugna usted doctora? Eso hace mención a varios artículos del código orgánico de la función judicial hace mención al artículo 330 en el numeral 3 y al artículo 336 y 338 cuando estamos en un estado de derechos como estamos en el estado constitucional de derechos del ecuador se supone claro dice la norma constitucional que cuando se vulnera un principio y una garantía constitucional consecuentemente se vulnera el resto de principios y garantías constitucionales si los principios constitucionales y las garantías constitucionales son irrenunciables son inalienables son indivisibles y son interdependientes queda la violación de manera flagrante porque primero nosotros no pertenecemos al consejo de la judicatura como ha dicho el presidente Jimmy Salazar no tenemos una relación de dependencia mal puede negándonos el derecho al debido proceso imponernos una sanción de suspensión de ejercicio profesional por ejemplo en el caso cuando el abogado no procede al pago de la multa económica o al pago indemnizatorio si existe esa violación se viola consecuentemente todos los principios y las garantías constitucionales violada la seguridad jurídica violada el debido proceso violada la tutela judicial efectiva está la violación flagrante a todos los principios y normas constitucionales dice el el teórico constitucionalista conocido por todos Alexis que cuando existen este tipo de normas que son normas anormales e improcedentes nosotros los ciudadanos nos encontramos en la obligación de cumplirla dice él en sus libros que nosotros nos encontramos en el deber jurídico de soportar la norma anormal los abogados en el ecuador desde hace nueve años estamos en esa situación soportando lo insoportable de una norma anormal en una situación de esta naturaleza el único órgano rector del estado es la corte constitucional y ya lo ha manifestado la corte constitucional del ecuador y la corte constitucional de colombia que en ese estado de imposición de normas anormales no le queda más que expulsar la norma anormal que expulsar del ordenamiento jurídico lo improcedente de la norma para evitar soportar lo insoportable de la norma inconstitucional y el derecho a la resistencia bueno eso en la práctica lo hemos mantenido y lo seguimos manteniendo los abogados en este país mire usted no puede ser posible que un juez obligue a que el abogado en el momento en que litiga presente la credencial del foro de abogados y solo se admita los escritos que tienen la firma del abogado registrado en el foro de abogados nosotros tenemos un código de ética que ya lo mencionó el doctor Aquiles Rigaí pero más allá de eso la misma corte constitucional tiene un sinnúmero de resoluciones que datan incluso del ex tribunal constitucional hay una sentencia que es muy conocida la famosa sentencia 507 del año 1974 que garantiza el libre ejercicio no solo de la profesión sino el libre ejercicio a la organización y la constitución actual del año 2008 también lo garantiza la reconoce es momento de hacer una breve pausa en esta entrevista volvemos inmediatamente luego de esta pausa y les traemos la parte final de nuestro programa gracias Música Continuamos en el último bloque junto a nuestros invitados el abogado Jimmy Salazar y la doctora Ivonne Núñez sobre el tema de la impugnación a los artículos que lesionan el ejercicio profesional del abogado en el país estando ya prontos para terminar porque lamentablemente el tiempo en televisión es corto aunque a veces nos parece largo dentro de una entrevista ¿cómo cómo se ha planteado la totalidad de las impugnaciones en estos artículos a los que se refiere la demanda entregada por ustedes y que son los son alrededor de siete nueve uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve artículos ¿cómo se le ha globalizado esta impugnación? Bueno, la demanda que presenta el presidente Jimmy Salazar tiene una un análisis muy articulado respecto a cada uno de los artículos 118, 148 el 324, 326 y subsecuente y va determinando y detallando cada una de las vulneraciones ¿dónde están las afectaciones a los principios y a las garantías constitucionales? Sobresalen obviamente la seguridad jurídica el debido proceso la tutela judicial efectiva aparece el principio de la conexidad y lo más importante todas las jurisprudencias de esta actual corte constitucional respecto a cuando existen o cuando se da la violación a este tipo de garantías judiciales encaja perfectamente respecto a las violaciones narradas y detalladas en la demanda yo creo que es un extraordinario esfuerzo constitucional el trabajo que se ha hecho al presentar esta demanda de inconstitucionalidad de estos nueve artículos el origen de estas disposiciones insisto el origen de estas disposiciones Jimmy se refieren a un deseo del Estado de controlar a uno de los gremios profesionales más poderosos del país divide y reinarás en esta época en el 2008 el colegio de abogados en la provincia del Guayas y la federación estaban en franca disputa de oposición de colegio con lo que pasaba en el país con el gobierno con el ejecutivo y parecería que si desde allí se tomó cierta cierta retaliación para dividirnos para controlarnos pero el ejecutivo o el consejo de la judicatura lejos de buscar un diálogo permanente con los sectores que venían haciendo oposición y que venían cuestionando ciertas decisiones que tomaba el consejo de la judicatura llegó a exacerbar los ánimos estableciendo estos artículos para controlarnos a los abogados a nivel país y de manera particular dividir a los gremios ¿esto enfrenta y perdóname ¿esto enfrenta al consejo de la judicatura con la corte constitucional? no lo enfrenta no lo enfrenta porque en sí no el consejo de la judicatura no es el que aprueba esta normativa la prueba de la asamblea nacional pero parte de los articulados de estos artículos fue trabajo de los actuales integrantes del consejo de la judicatura pero no le da ningún enfrentamiento yo diría que he visto de la defensa he visto en las exposiciones que el consejo de la judicatura se atribuye este hecho y cree que es algo personal que teníamos contra ellos cuando nosotros lo que buscábamos y lo que buscamos es que se expulse del ordenamiento jurídico estos artículos sí que están en la ley orgánica de la función judicial pero que estamos conscientes de que ellos no la aprobaron la aprobaron los asambleas la aprobó la asamblea y que la asamblea fue quien no la socializó con los abogados pero allí insisto lejos de buscar el diálogo y de armonizar un trabajo en equipo en conjunto con la federación con los colegios que somos los que estamos en el día a día los que conocemos donde se crean los cuellos de botella han tratado de de exacerbar de perseguirnos de más allá de dar respuesta a la ciudadanía inaugurando la justicia lo que se ha buscado es perseguir al profesional del derecho para que no no denunciemos el tortuguismo que ha habido en la administración de justicia como tal pese a todas las inversiones no se inaugura la justicia en el país y cuando hemos estado permanentemente reclamando ello cuando hemos solicitado que en los los coordinadores sean abogados y que no sean especialistas en otras áreas y hay de todo respetamos la profesión que tengan pero zapatero a tu zapato ahí necesitamos los abogados Jimmy y se conoce que abogados fueron los que ejercieron su acción en contra de los abogados generando esta ley quienes estuvieron deberíamos de saberlo quienes estuvieron al frente en ese entonces del tribunal constitucional también dejaron sin efecto dejaron sin efecto la obligatoriedad de afiliarse cuando no era aquí no era una lucha de estado o el ejecutivo con los gremios de profesionales allí era más con las cámaras que habían ciertas ciertas discrepancias pero nos incluyeron al CAE nos incluyeron a todos y terminaron haciendo daño ahí tenemos juristas de aquí mismo en la provincia nueve nueve vocales del tribunal constitucional en aquel entonces que terminaron dando es que sacarlos hay que ponerlos en pancartas y decirlo doctora usted yo como abogado sé también que hay veces en que uno mide las opciones que tiene de ganar o perder un proceso usted que posibilidades le ve bueno yo he visto un comportamiento de la corte constitucional en estos últimos años extraordinario tanto así que esta corte constitucional la actual corte constitucional que preside el doctor Alfredo Ruiz tiene ya unos significativos premios y reconocimientos internacionales respecto a sentencias muy valientes muy valientes y de mucha referencia yo creo que no solamente va a ser una sentencia sensata sino que va a ser una sentencia como vienen haciendo todas las sentencias cumpliendo con lo que dice exactamente la constitución pero hay un hecho que es muy relevante en este engranaje respecto al código orgánico de la función judicial mire ya en el año 1985 Naciones Unidas determinó las reglas de aplicación respecto a la independencia judicial estas reglas de aplicación respecto a la independencia judicial tratan un sinnúmero de disposiciones que conminan a que el estado las cumpla y justamente estas reglas han servido para que en una instancia supranacional como es Naciones Unidas a través de la Oficina Mayor de Derechos Humanos en Suiza tanto en el año 2016 como en el año 2017 se traten temas de esta naturaleza y el año pasado en Suiza en el año 2017 le recomienda ya al estado ecuatoriano la derogatoria total del código orgánico de la función judicial es decir tenemos una recomendación supranacional ¿por qué? aplicable conforme a la constitución claro porque ya se conoce de las violaciones a los derechos humanos de los abogados respecto a las sanciones y por cierto otras situaciones de orden administrativo pero se ha llegado a estas instancias que yo creo que era innecesario pero en todo caso ahí estamos en el tema en los pocos segundos que nos quedan ¿se tiene un tiempo en el cual se tiene que definir la sentencia? no no establece la ley aquello pero yo creo que son las realidades las realidades las que llevan a las actuaciones oportunas y necesarias las cuales convierten por hecho en decisiones históricas yo creo y confío mucho en la actual corte constitucional que va a tomar una decisión muy pronto respecto al tema de la expulsión de estos nueve artículos del ordenamiento jurídico que están contenidas en el código orgánico de la función judicial conociendo la capacidad del doctor Ruiz y de algunos otros miembros de la corte constitucional espero y esperamos creo todos los abogados una decisión pronta y totalmente dentro del marco de la justicia y la constitución muchas gracias jimmy muchas gracias doctora por haber estado con nosotros muchas gracias al doctor Rigail por haber estado también en este foro y agradecemos a nuestros invitados pues ante ustedes por haber estado con nosotros y a ustedes básicamente por habernos acompañado una vez más como lo hacen semana a semana desde hace algún tiempo por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa mesa de análisis política y actualidad y lo hago no sin antes dejarles un mensaje por la paz busquen la paz en sus acciones y esto va directamente dirigido a los miembros de la corte constitucional busquen la paz y denos la paz a todos los abogados que somos iguales así que por favor esperamos muy pronto una resolución en derecho y dentro del marco constitucional gracias hasta otro momento de la corte Gracias por ver el video.